Y la señora Bini, ¿no será? De las mujeres bonitas, de Marcos, y de la fama, de las mujeres bonitas, donde las casas no contienen, de la hija de la familia González Carlos, ¿no será? De la hija para la doña Cricenda, de parte de su ahijado bebé, su ahijado de Evangelio, ¿no será? Y para el maquilas, ¡no será! ¡Órale! Baitó para la doña Laura Carlos, que ya nos acompaña, de parte de su sobrino bebé, ¡vamos a bailar! ¡Zapatíale, zapatíale! ¡Órale! 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 ¡Y tiene sabor al sabor! ¡Hasta la doña Pedra Carrillo, de parte de su compadre! ¡Hasta la señora Sonia y Salvador, de parte de su compadre Gabriel, el famoso bebé! ¡Órale! Zapatiales, Zapatiales, toda la familia del Fetejado, la familia Astudillo Báez, la familia Rivera, ahí están para los padrinos, para Paudino y sus señores Cosas, gracias por la invitación. Adapte bien, Monterreros, Guchitas, dice nada, no venda dice, veremos, Guchitas, dice nada, no venda dice, veremos. Ahí te polo Carpenteria Sánchez, Al-Saira, los mejores jueves, Al-Saira. Soy planador y minguita restaurante, empezamos el cocho para Flor Deliógues, Al-Saira. Y ya nos acompaña Y una vez más Todos los homilios de Rivera Todos los homilios de Rivera Palacios ¡Cosera! ¡Cosera compadre! ¡Esta gente! ¡Cosera compadre Guerrero! Ahora sí que estoy culé Porque mañana me caso yo Así que ando junto De llena el sabor al sabor Toda la gente que está bailando Una morena Palera de Chachalaco Con una linda morena Palera de Chachalaco Y ya nos acompaña ¡Cosera compadre! Y mi guitarra ya I Me paso por Sancho San Nicolás Y me papkei Y en mi coro Y mi guitarra ya I Le paso por Sancho ¡Cosera! A Nicolico, Nicolico, Nicolás Hay todos los homilios de Rivera A Nicolico, Nicolás Santo novio San Nicolás ¡Cosera compadre! ¡Ahí para la gente de San Francisco Guerrero! Las ligas, júzcate, Marguerite, con pala, oye, Miguel García, dale a ver. Me viene desesperado, mi mamía no sé qué pasa, mi mamía no sé qué pasa, me tienes desesperado. Quisiera estar a tu lado, con el grito de las mañanas, con el grito de tu camisa. Tenemos los cambios, con losский ointelizötож undertaking de los dragos, con el grito de los baños. Me viene desesperado, mi mamía no sé qué pasa, mi mamía no sé qué pasa, mi mamía no sé qué pasa, mi mamía no sé qué pasa. Los arrobares, zapateles, oye DJ, a ver García, el ropa al guerrero, papá. Los besos que tú me das, quieren un sabor a tu, quieren un sabor a tu, para los besos que tú me das, y que no te voy a probar, no me invito a ser tarugas, no me invito a ser tarugas, y no te voy a dejar. Que crezca en poqueta, que rompa los corazones, por él, que siempre quiero, aunque siempre te ato, con él, que se sirve la cabeza de atrás, y que se me dio, que te cruce, no te deshacero, no te sale, no te sale, no te sale, no te lo canta tus pies. Síguele, compadito. Suelte, muele, papacita. Y que se agarran de como yo me sigo. Que tú se das la bala, y yo seré de ser. Ya no te quiero, mujer, ya no te quiero, porque eres como la seca, te derribes con el sol, y te petas con cualquiera. Y que se agarran de como yo me iba a dar. A ver... ¡Sí, sí! Y tú... ¡Vosa, vosa! Sí, sigue. La gousadea. Igual estamos. ¡Vosa! 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 Bien dije que te quería lo que te estoy queriendo Y no andes diciendo a la gente que por ti me estoy muriendo Que el pastelito que te tocaba otra se la estaba muriendo Y sin cuchara La origen de Bonita En la sabana de nuevo compadre Coñera de Igualdad Toda la voz sigue Y porque te quiero ir a mi Me han repitado el pellejo Ya se haría de Dios Más hija que yo no llegara abierto Solo un favor te pido ¡Galón!